¡Ándate, oh cielón! Y todo eso, se ve que es un galleguino, respaldado al cien por ciento. Dos vueltas por el terreno, no sé si sea una clave, o espera alguna señal, para que el pájaro baje. Porque de allá para acá, vale mucho el equipaje. Y respetos, capitán, de veras que eres coyote, pues no le sacan, llegaron, suena de día o de noche. Camuflaje, la maleta, le rindieron ahora su nombre. Camuflaje, la maleta, le rindieron ahora su nombre. Pero cuando eres al rado, no existe la misión. Es cuando llegas muy lejos, es buen ejemplo, señor. Se le desea lo mejor, por ser una cantidad. Joven con muchos amigos, quisiste saber respetar. Protegido por el grave, el abogado es vaciar. Adiós.